Bueno, ¿alguna de las mujeres quiere agregar algo al respecto? Justamente este tema es súper importante, súper interesante. Y bueno, quiero que me cuenten un poco cómo llegaron a esta gestión, porque seguramente no fue fácil. ¿Y cuánto tiempo se tardó en llegar a concretar la apertura de este jardín? Hola, buen día. Como vos sabés, había dos jardines maternales que en su momento se habían pedido hace bastantes años y uno de los jardines se hizo un convenio con el municipio y es donde funciona el SEATI. Y nos había quedado el otro jardín, como cuenta Lucio, que bueno, nosotros ya sabíamos desde el primer momento que llegamos al consejo escolar que no se iban a crear jardines maternales y que la prioridad eran justamente los jardines a partir de sala de 3, 4 y 5 y no jardines maternales. Y como has tenido oportunidad de verlo, es un edificio precioso, está, digamos, preparado para que realmente sea un jardín modelo. Entonces, bueno, trabajando en equipo acá a los 6, se nos ocurrió que ya que el jardín maternal no nos iban a crear los cargos, sí convertirlo en el jardín 911. Pero, como dice, como explicó Lucio, no es que se pueda hacer de un día para el otro. Esto llevó mucho tiempo, muchas reuniones y llevaron muchas oficinas por las que pasó y seguirá pasando el expediente. Pero bueno, tenemos la concreción de que está la aprobación del jardín 911 y que, bueno, va a ser un jardín modelo dentro de la localidad de Salto. Muy bien, los felicito. Ahora, saliendo de este tema, quisiera que Lucio tal vez contestara algunas preguntas, por ejemplo, con respecto a la situación edilicia de las escuelas en general o de, sabíamos que estaban trabajando con respecto al gas en algunas instituciones, con respecto tal vez a los techos o alguna novedad sobre esos temas. Mira, con respecto a lo que me acabas de preguntar, si seguimos trabajando. Hay obras que están pendientes, es cierto. Se ha hecho un mantenimiento de todos los calefactores de todas las escuelas. Se ha dividido el distrito en cuatro zonas y a cada zona se le ha dado a un gasista matriculado para que haga las reparaciones pertinentes. Se están haciendo, hay algunas obras de gas pendientes con respecto a, por ejemplo, a las calderas, que estamos esperando otro presupuesto para poder seguir adelante con el mismo. Y venimos un poquito atrasados con esto. Pero bueno, vamos a tratar de poner de todo lo nuestro para poner en funcionamiento, más que nada a punto, no el funcionamiento, sino a punto todas las calderas. No todas las escuelas están en la misma situación. Hay algunas que están mejor, otras no tanto. Pero bueno, estamos trabajando. No es que nos olvidamos ni que dejamos librado al azar, sino que estamos trabajando en forma responsable y con gente que es capacitada y responsable. No es fácil el tema calderas porque en la zona no hay profesionales que se dediquen a este tema. Y no queremos dejar o darle estos trabajos a personas que a lo mejor entienden, pero no están capacitadas profesionalmente. Y con respecto a lo que es infraestructura, bueno, venimos trabajando permanentemente. Bueno, ustedes recorran si quieren las escuelas y pregunten cómo está trabajando el Consejo Escolar. Y bueno, creo que van a tener en definitiva una opinión de que nosotros estamos permanentemente al pie del cañón con respecto a las necesidades del día a día. Porque nosotros tenemos no solo las necesidades de previsión, sino también del día a día. Es como en la casa, se te rompe una lamparita, se te rompe una llave o pierde agua, un caño. Bueno, nosotros tenemos que salir a arreglar con los proveedores que tenemos. Y bueno, lo estamos haciendo y vamos a seguir con esa tónica.